La Registraduría Nacional del Estado Civil les da la bienvenida a su programa Registra TV. Por error una cédula de ciudadanía puede ser cancelada por muerte y a veces las personas no tienen ni idea que esta situación se está presentando y solo se percatan cuando realizan un trámite relacionado con su identificación o al momento de participar en unas elecciones. Pero también existen otros factores que llevan a que la Registraduría Nacional cancele la cédula o le dé de baja en el Archivo Nacional de Identificación. Pues este será nuestro tema a desarrollar en el día de hoy. Bienvenidos. Hoy en Registra TV, conozca cómo un ciudadano puede revocar una cancelación de cédula por muerte. El Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Mira ya definieron dónde realizarán las consultas del 30 de septiembre. La delegación de la Registraduría de Cauca continúa desarrollando campañas de identificación. La Registraduría de Chinchina en Caldas se tomó a las instituciones educativas del municipio para que los jóvenes mayores de 14 años renueven su tarjeta de identidad por el formato azul biométrico. Si usted se ha visto afectado o afectada porque su cédula de ciudadanía ha sido cancelada o dada de baja, lo invitamos para que se quede con nosotros, ya que el programa de hoy le indicará qué hacer ante estos casos para que su cédula esté vigente y pueda ejercer sus funciones civiles sin problemas. Pues precisamente todas nuestras dudas serán resueltas por María Alejandra Victoria Cajamarca, ella es coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña también un grupo de funcionarios de la entidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, María Victoria, vamos a explicarle a nuestros televidentes qué es el ANI. Bueno, Mabel, el ANI es el Archivo Nacional de Identificación. Es la base de datos en donde se encuentra la información biográfica de los ciudadanos que han tramitado su cédula de ciudadanía. Es en este Archivo Nacional de Identificación en donde quedan registradas todas las novedades de cédulas de ciudadanía, que son las altas, las bajas y las cancelaciones. ¿Y qué novedades pueden afectar este archivo del que estamos hablando? Sí, el Decreto 2241 de 1986, que es el Código Electoral, establece unos motivos de cancelación de las cédulas de ciudadanía. Estos son la múltiple cedulación, la cancelación por muerte, falsa identidad, por suplantación, por extranjería también se puede cancelar una cédula, por mala elaboración y por reasignación sexual. Claro, María Victoria, estábamos hablando de que mucha gente a veces se encuentra con la situación de que, por ejemplo, va a votar y aparece como si su cédula estuviera fuera del ANI porque está muerta esa persona. ¿Qué debe hacer un colombiano cuando le sucede esto? Sí, Mabel, efectivamente algunas cédulas han sido erróneamente canceladas por muerte. Cuando el ciudadano se da cuenta de esta situación, lo primero que debe hacer es acudir a una registraduría del Estado Civil para, obviamente, hacer la solicitud y el registrador allí le hará una toma de la reseña de las impresiones dactilares. Esta documentación se envía al Grupo de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación en Bogotá, en donde se hace un cotejo dactiloscópico con la tarjeta de cada dactilar que reposa en nuestros archivos que se le preparó al ciudadano cuando se les pidió su cédula de primera vez. Si el técnico dactiloscopista establece que se trata de acuerdo al cotejo de la misma persona, pues, obviamente, está viva. Entonces, se cometió un error, la cédula está erróneamente cancelada por muerte y es necesario restablecer otra vez su vigencia, para lo cual se expide una resolución, un acto administrativo que le da vigencia nuevamente y se afecta otra vez el Archivo Nacional de Identificación para dejarla vigente. Muy bien, pues, vamos a presentarles a ustedes nuevamente como un ciudadano al que le han cancelado su cédula por muerte tiene que proceder para volver a tener su cédula vigente. Una cédula de ciudadanía que ha sido cancelada por muerte se revoca mediante acto administrativo que profiere el Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en el artículo 93 del Código Contencioso Administrativo y cuya finalidad es restablecer la vigencia del documento de identidad en virtud de que la persona se encuentra viva. Debe dirigirse a una de las registradurías especiales o municipales o auxiliares y cuando la persona reside en el exterior puede acercarse a alguno de los consulados pues donde esté recibiendo esta persona. Él tiene que hacerlo mediante una petición que levante a alguno de estos funcionarios, debe acercarse a alguna de esas oficinas, allí le van a tomar una reseña completa dactiloscópica. Posteriormente, los funcionarios que adelantan el trámite de la toma de las huellas dactilares las remiten a oficinas centrales en Bogotá a la Coordinación de Novedades. Allí son revisadas por un técnico dactiloscopista quien las confronta con las impresiones que fueron tomadas a la persona cuando solicitó su cédula por primera vez. Una vez el dactiloscopista entrega su concepto positivo, la Coordinación del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional procede a hacer el acto administrativo con la cual se da vigencia a la Cédula de Ciudadanía. ¿Cómo se ha modernizado el sistema de cancelaciones de cédulas por muerte? Antes del proyecto de amonización tecnológica de la segunda fase, esto es antes del año 2010, para la cancelación de una cédula de ciudadanía, los registros civiles llegaban físicamente al grupo de novedades de la Dirección Nacional de Identificación. Todos los funcionarios que cumplen con el servicio de registro civil dentro de los cinco primeros días del mes deben enviar copias a los registros civiles de defunción que realizan en sus oficinas para que se cancelen las cédulas de ciudadanía por muerte de los titulares. Entonces, antes de esta segunda fase, el proyecto de modernización tecnológica, llegaban físicamente los funcionarios, obviamente con fundamento en ese registro civil de defunción, miraban que la información contenida en el registro civil de defunción estuviera de acuerdo con la información que reposaba en el Archivo Nacional de Identificación, sobre todo en cuanto a nombre y a cédula, y la cancelaban. Era como más artesanal el proceso. Más artesanal. Entonces, conformaban lotes de 500 cédulas, le daban un número y actualizaban el Archivo Nacional de Identificación. En el año 2010, hay una interconexión entre las bases de datos de registro civil y el Archivo Nacional de Identificación. Hay una interfase entre este registro civil y entre la base de datos de identificación. Entonces, inmediatamente un registro civil de defunción es grabado en la base de datos de registro civil, pasa por la interfaz y cancela automáticamente la cédula de ciudadanía. La validación de estos datos de nombre y de cédula se hace automáticamente e inmediatamente la cédula es cancelada por muerte. El sistema lo hace. El sistema lo hace. Y valía también la información que antes se hacía, digamos, manual. Claro, es más rápido y tiene muchos menos riesgos de cometerse un error que hace, pues obviamente, en el que incurre una persona. Claro. Pues bueno, es momento de dar paso a mensajes importantes. Recuerden que ustedes pueden hacer parte de nuestras redes sociales. Por eso los invito a que nos sigan en Twitter, en arroba Registraduría, o que se unan a nuestra página en Facebook. Búsquenos como Registraduría Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre qué tiene que hacer una persona a la que le han cancelado su cédula de ciudadanía para que recupere la vigencia de su documento. El tema es tratado por María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hemos venido hablando de todo este tipo de cancelaciones, María Victoria, pero además de cédulas, existen unas novedades que ustedes denominan novedades altas y bajas y que están relacionadas con los derechos políticos de las personas. ¿De qué se trata este concepto de dar alta y baja a una novedad? Bueno, las bajas son diferentes a las cancelaciones de cédulas de ciudadanía. Las cancelaciones son por los motivos que ya expusimos y la cédula es cancelada, no se vuelve a producir ese documento. La cédula dada de baja se suspende temporalmente por una condena que ha impuesto un juez de la República. El juez, como pena accesoria, puede imponer la interdicción de derechos y funciones públicas o suspensión de derechos y funciones públicas. Esto es que la persona no puede elegir ni ser elegida ni puede ejercer el derecho al sufragio por el tiempo que determine el juez como pena accesoria. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que cuando el señor va y presenta su cédula en cualquier entidad, en el computador de esa entidad o algo así, aparece que el señor tiene la cédula de baja? No, es solamente para efectos electorales, o sea, para funciones públicas. O sea, que si llega a una mesa de votación, ustedes perfectamente saben por el sistema que el señor no puede votar. Para ejercer sus derechos políticos, o sea, no puede elegir ni ser elegido en un cargo de elección popular y tampoco puede votar. Puede seguir ejerciendo sus otros derechos civiles de manera normal, puede hacer el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, puede ir con su cédula de ciudadanía, obviamente, al banco a retirar su dinero, a acceder a préstamos, o sea, todos sus derechos siguen intactos, solamente está suspendido en el ejercicio de estos derechos políticos. Esa es de baja. ¿Y cuando se habla de dar de alta? De alta es cuando ya ha cumplido la pena, el juzgado pide un certificado de extinción de pena. Con fundamento en este certificado de expedición de pena, volvemos a restablecer la vigencia en el Archivo Nacional de Identificación y la persona recupera estos derechos políticos. Claro, ¿y cómo es el trámite? ¿Quién debe ir a hacer las gestiones? ¿La persona a la que se le dio de baja la cédula? ¿O directamente el juez le envía un documento a la registraduría como diciéndole ya cumplió la condena, por favor, entreguéle su cédula nuevamente o désela de alta? La ley establece que el juez debe enviar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia el documento a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se dé de baja. Y también debe enviar el certificado de extinción de la pena para darle de alta en el Archivo Nacional de Identificación. Pero si el ciudadano está interesado en que este trámite sea más ágil puede enviarlo directamente a la registraduría y aquí se le da de alta con la petición del ciudadano y obviamente acompañando este documento en el que está establecido que la pena se cumplió. Claro, pues bueno, vamos a conocer en detalle cuáles son esas causas para cancelar una cédula de ciudadanía y qué debe hacer el ciudadano si se ve afectado. El artículo 67 del Código Electoral establece como causales para la cancelación de una cédula la múltiple cedulación o doble cedulación, suplantación o falsa identidad, mala elaboración, muerte, reasignación sexual o extranjería. Una cédula se cancela por múltiple cedulación cuando la Registraduría Nacional detecta que un ciudadano tramitó dos cupos numéricos diferentes y procede a verificar en sus sistemas los documentos con que se tramitaron cada una de las cédulas y así establecer cuál fue la indebidamente solicitada y proceder a cancelarla. Para cancelar una cédula por muerte, la Registraduría debe tener un registro civil de defunción válido para proceder a darla de baja y para cancelar una cédula por la asignación sexual, el ciudadano debe presentar una orden judicial. Por extranjería, el ciudadano lo solicita cuando quiera adquirir otra nacionalidad, lo solicita y la cédula le es cancelada. Igualmente, él, si a futuro desea recuperar la nacionalidad, lo puede hacer previo a certificación del cónsul del lugar donde se encuentre o del gobernador. Cuando existe un error de digitación o escaneo de la cédula de ciudadanía, se procede a cancelarla por mala elaboración. María Victoria, ¿qué tan frecuente de las cédulas se dan de baja en nuestro país? El mayor número de cédulas es la cancelación por muerte. El motivo principal o el más recurrente es el de cédulas canceladas por muerte. En lo que va corrido este año, se han cancelado aproximadamente 145 mil cédulas por muerte. El segundo motivo de cancelación es el de cédulas por múltiple cédulación, por doble cédulación. En lo que va corrido del año, se han cancelado aproximadamente unas 1.500 cédulas. ¿Cómo funciona? ¿Quién es la persona que da la orden de dar de baja una cédula o de cancelar una cédula también? Bueno, pues los motivos están establecidos en la ley. La múltiple cédulación es establecida en la Registraduría Nacional con sus herramientas tecnológicas y con la ayuda de los técnicos dactiloscopistas. Entonces, el técnico dactiloscopista da un concepto acerca de si es la misma persona que ha incurrido en una múltiple cédulación, si ha dado una suplantación, si una falsa identidad. Entonces, en estos casos, los funcionarios del Grupo de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación, con base en el concepto del técnico dactiloscopista y los documentos que reposan en la Registraduría, se toma obviamente la decisión o se establece si hay una suplantación, una falsa identidad, una múltiple cédulación para proferir el acto administrativo que cancela o bien el acto administrativo que revoca la cancelación que erróneamente se ha dado. Muy bien, pues la Registraduría Nacional los invita a través de su página web www.registraduría.gov.co para que participen en el sondeo y en los foros sobre los beneficios de la Tarjeta de Identidad Azul Biométrica para niños a partir de los 7 años de edad. Así llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre las causas para cancelar una cédula de ciudadanía. El tema es tratado por María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. María Alejandra, estábamos hablando del caso en que por error en muchas ocasiones la gente se encuentra con que su cédula no existe porque supuestamente la persona está muerta cuando está viva. ¿Qué sucede en el caso contrario? Porque hay muchas familias que sus personas allegadas fallecieron hace muchos años, pero la cédula todavía parece vigente, como si la persona estuviera viva. ¿Por qué sucede eso y cuál es el llamado que le haríamos a la ciudadanía? Bueno, en primera instancia se podría decir que es porque las personas no se preocupan por registrar esas muertes o escribir esas muertes en el Registro Civil de Defunción. La única manera que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil de determinar o de estar segura que una persona está muerta es con el Registro Civil de Defunción, que debe llegar dentro de los primeros días del mes al Servicio Nacional de Escripción de la Registraduría Nacional para el ingreso a la base de datos. En la medida en que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuente con este documento, es imposible cancelar las cédulas de ciudadanía por muerte. Es necesario que las personas hagan la inscripción de estas defunciones en las oficinas autorizadas para este servicio, que son las notarías, las registradurías y los consulados. Es la única manera que la registraduría puede cancelar esas cédulas por muerte y puede reflejarse un Archivo Nacional de Identificación actualizado. Bueno, perfecto. Pues cambiando de tema, ya prácticamente estamos a 20 días de la elección del alcalde del municipio de San Pedro en el departamento del Valle del Cauca y de acuerdo con el calendario electoral establecido, el próximo viernes 7 de septiembre se hará la designación de los jurados de votación y el jueves 13 se publicarán las listas con los ciudadanos seleccionados. 15 mil tarjetas electorales se imprimirán para la elección atípica del alcalde de San Pedro Valle del Cauca que se celebrará el domingo 23 de septiembre. De acuerdo con el calendario electoral, el viernes 7 de septiembre se tiene previsto realizar el sorteo de los jurados de votación que participarán en el certamen democrático. Una vez hecho el sorteo, el 10 de septiembre ya se publicará la lista de los jurados de votación para conocimiento de todas las personas que han sido designadas como jurados quienes deberán no solamente recibir la notificación, sino consultar en la página web de la registraduría en donde le corresponderá su puesto y mesa de votación como jurado de votación para este proceso electoral. Su participación en el desarrollo de una jornada electoral es importante. De ello se requiere puntualidad, responsabilidad y conciencia del papel que desempeñarán. Tendiendo en cuenta que son 37 mesas las que funcionarán en el municipio de San Pedro Valle tenemos un aproximado de 240 o 250 jurados de votación, incluyendo los remanentes. Siguiendo con el calendario electoral, el miércoles 12 de septiembre vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte de alguno de ellos. El Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Mira ya definieron qué tipo de consultas realizarán el próximo domingo 30 de septiembre las cuales se desarrollarán en todo el territorio nacional. Luego de 10 reuniones sostenidas entre funcionarios de la registraduría y representantes de los partidos o movimientos políticos las colectividades han informado a la Registraduría Nacional del Estado Civil que sus consultas el próximo 30 de septiembre serán así. El Partido Polo Democrático Alternativo ha inscrito un total de 182 listas con 3.188 candidatos. Esta colectividad hará una sola pregunta nacional en 1.102 municipios del país y 652 corregimientos para elegir los delegados al Congreso Nacional. Por su parte, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira ha inscrito un total de 3.703 candidatos que participarán en el certamen electoral. Sus consultas las realizarán en 1.020 municipios del país y en 652 corregimientos. En estas consultas elegirán los delegados a 12 comités. De otro lado, el Partido Verde realiza sus consultas en 744 municipios del país con sus respectivos corregimientos. Esta colectividad hará tres preguntas nacionales. En cuanto al panorama de la consulta, ya se establecieron que van todos los municipios del país. Algo así como 1.100 corregimientos en sus sitios. Los demás van a ser trasladados a las cabeceras municipales. Vamos a instalar 13.200 mesas aproximadamente. De acuerdo con el calendario electoral, el viernes 14 de septiembre se realizará la designación por sorteo de los ciudadanos que prestarán el servicio como jurados de votación. Hasta este momento, la base de datos de la Registraduría Nacional cuenta con 53 millones de registros civiles entre matrimonios, de nacimiento y de defunción. Hasta este momento, un total de 53.144.273 registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción actualizó la Registraduría Nacional del Estado Civil en la base de datos. De los cuales corresponden 3.016.527 para matrimonio, 4.459.022 para defunciones y 45.668.724 registros de nacimiento. Las actualizaciones de la base de datos se realizan continuamente debido a que las registradurías del país están en línea, lo cual permite que la información sea cargada directamente al sistema de registro civil de la Registraduría Nacional. Las notarías, entonces, diariamente están haciendo un registro en la página web de la registraduría sobre las defunciones. Estas defunciones, una vez validadas, pasan a formar parte de esta gran base de datos de defunciones. La ley antitrámites prevé que las autoridades públicas competentes, los hospitales, funerarias y parques cementerios están obligados a reportar a la Registraduría Nacional dentro de los primeros cinco días de cada mes las defunciones de las personas que tengan conocimiento. La Registraduría viene realizando una campaña de identificación para población vulnerable en Santa Rosa y Balboa, en el departamento del Cauca. Las jornadas de identificación se extenderán hasta el 5 de septiembre. La Registraduría Nacional, a través de la Delegación Departamental de Cauca, realiza desde el mes de agosto campañas especiales de identificación en los municipios de Santa Rosa y Balboa, en el Cauca. En estos momentos nos encontramos en pleno desarrollo de unas jornadas de identificación, registro civil, cedulación en el municipio de Balboa, Cauca. Ya tuvimos en días pasados el cubrimiento del corregimiento de Pureto. Por eso estaremos en los corregimientos de Olaya y Lomitas, en la parte baja del municipio de Balboa. Ahí aspiramos a identificar cerca de 100 personas en cada uno de ellos para que la gente pueda con facilidad tramitar los documentos de identidad y no tenga que desplazarse a la cabecera municipal. Las campañas de identificación que se desarrollan en el departamento de Cauca continúan el 5 de septiembre en el corregimiento La Bermeja, en el municipio de Balboa. La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de archivo del caso que se sigue por el ataque informático a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante las elecciones de Congreso del 14 de marzo de 2010. La Fiscalía, el ente acusador, se dio cuenta del gran hierro que estaba cometiendo al intentar archivar este proceso, toda vez que el proceso tenía o tiene una investigación hecha por la misma entidad en la que se da clara certeza de que fue un ataque hecho para tumbar toda la plataforma de la difusión de datos electorales. La decisión se toma luego que se encontraran méritos suficientes para continuar con la investigación y así poder individualizar a los responsables. La Registraduría lo que espera es que sepamos la verdad de qué fue lo que sucedió, que se sepa quiénes son los verdaderos responsables del ataque, si fue algo doloso con intención o si fue un accidente y que las personas que hicieron este grave daño a la democracia paguen como deba ser los perjuicios que nos causaron. En este caso, se quiere establecer si se configuró el delito de obstaculización ilegítima de sistema informático y de telecomunicaciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió 43 carpetas que dicen contener 203.829 firmas de respaldo para la constitución del Comité de Promotores del Referendo que pretende revocar el Congreso de la República de Colombia. Son varias las etapas que hay que recorrer. Esta es la primera. Con estas firmas lo que vamos a hacer es inscribir a este Comité Promotor de hombres y mujeres de distintas regiones del país para que salgamos luego a recoger 1.600.000 firmas de todos los colombianos y colombianas. Una vez recibidas las firmas, la Registraduría Nacional realizará una revisión donde verificará que los datos estén completos, que no haya firmas repetidas, que todos los apoyos corresponden al censo electoral y realizará un análisis grafológico para comprobar que no hay planas o conjuntos de firmas suscritas por un mismo amanuense. La entidad posteriormente informará si la iniciativa cuenta con los apoyos necesarios. Con estas firmas se está constituyendo el Comité Promotor del Referendo. Es un referendo que busca modificar la Constitución para permitirse revoque el Congreso. Legalmente se demora un mes, no puede demorarse más. Si las firmas son válidas, el Comité de Promotores inscribirá ante la Registraduría Nacional la solicitud de referendo. La Registraduría Municipal de Chinchiná en el Departamento de Caldas inició una campaña especial de identificación en las instituciones educativas del municipio, con el propósito de que los adolescentes a partir de los 14 años renueven su tarjeta de identidad por el formato azul biométrico. La campaña de identificación en el municipio de Manizales nace por una iniciativa de nuestro registrador en este municipio, el doctor Mauricio Guarín, que socializó con los rectores de los colegios públicos y privados del municipio para que estos trajeran durante las horas de colegio a los niños del municipio para efectos de realizar la renovación de la tarjeta de identidad que se está haciendo de los niños de 14 hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Hasta la fecha se han visitado el Colegio Santo Domingo Sabio, el Colegio Santa Teresita y la institución educativa Bartolomé Mitre del municipio de Chinchiná en el Departamento de Caldas. Las campañas seguirán hasta mediados de septiembre y se retomarán en los primeros días de octubre, con las que se espera llegar a tres colegios más de este municipio. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional en algunas zonas del país en los próximos días. Este lunes 3 de septiembre, la Registraduría continuará campañas especiales de identificación en Cartagena, en el Departamento del Bolívar, para las comunidades indígenas en La Paz, en el Corregimiento Laguna de los Indios del Cesar, para la población vulnerable en el Corregimiento del Caño Seco del municipio de Río Sucio, en Chocó, para indígenas curripacos, piapocos, piarobas, cicuani, puinaves, guaibos, en el Corregimiento de Chatare o Chigüiro, en Guainía, y Campaña de Identificación en Buenaventura, Valle del Cauca. El martes 4 de septiembre, se desarrollan campañas especiales de identificación para la población vulnerable en Murciélago, Guainía, y para comunidades indígenas en La Paz, en el Corregimiento Los Encantos en el Cesar. El miércoles 5 de septiembre, habrá Campaña de Identificación para la Población Vulnerable en Balboa, en el Corregimiento de la Bermeja, en el Cauca, y en Buenaventura, Valle del Cauca. El jueves 6 de septiembre, en el Departamento de Guainía, se realizará campaña de identificación para indígenas curripacos, piapocos, piarobas, cicuani, puinaves, guaibos, en el Corregimiento de Murciélago, y también se desarrolla campañas de identificación en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. El viernes 7 de septiembre, se hará la designación de los jurados de votación que participarán en la elección de alcalde de San Pedro del Valle del Cauca, y continúan campañas de identificación en los departamentos de Chocó, Guainía y Valle del Cauca. De esta manera, llegamos al final del capítulo de hoy. A nuestra invitada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mabel. A nuestro público, también muchas gracias por habernos acompañado, y a nuestros televidentes. Los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto. Registraduría Nacional del Estado Civil.